Hola, muy buenas tardes, aquí estoy de nuevo su maestra Nuria Chapa con un nuevo video para el Centro de Orientación Familiar Fomentando Esperanzas AC. En esta ocasión les voy a dar un tutorial de dibujo para aquellos que les interesa aprender a dibujar ojos, ojos estilo pues un poquito realistas y un poquito japoneses, un poquito de cada cosa. Entonces aquí lo que vamos a necesitar pues es su cuaderno, su lápiz y si tienen plumones o colores de madera, lo que tengan ahí en casa, crayolas también. Bueno, los ojos son una estructura que es como pues una bolita ¿verdad? que contiene su córnea y por lo tanto siempre nuestro punto de partida van a ser círculos y elipses. ¿Ok? A ver, voy a procurar que entre un foco, ahí está. Entonces voy a empezar con una forma como si fuera una almendra, ¿sí? o un pétalo de margarita, lo que se les haga más fácil imaginar. ¿Pueden ver ahí? Bueno, entonces esta almendra o pétalo de margarita la voy a remarcar un poquito fuerte para que se note mejor en foco. Ahí está. Ahora podemos darle una segunda pasada para que se haga un poquito más fuerte. Ahora, vamos a imaginarnos a la hora que le vamos a dibujar lo que es la córnea, la parte del centro, nos vamos a imaginar dividido en tres partes. Y una de esas partes es la que ocupa el círculo, ¿sí? poquito más, poquito... sí, poquito más, un poquito salido. No vamos a hacer la figura incompleta, sino que aunque la hagamos incompleta tenemos que imaginarnos que aquí la continuamos, para que nuestro círculo sea lo mejor posible. Fija, ahora sí, la voy a remarcar, nada más lo que se alcanza a ver. Ahí está. Lo estoy haciendo con verde porque, les soy sincera, no encontré mi plumón negro, pero sería como si fuera lo negro. Bueno, aquí estoy haciendo la córnea, le dejé un brillito en el centro y voy a pasar a ilustrar lo que es el iris, que es la parte que tiene color. Le estoy poniendo un poquito de celeste. No es necesario llenarla toda porque las áreas que quedan sin pintar es como si fuera el brillo. ¿Ok? Y ahora voy a dibujarle los bastoncillos. Igual, de lo estoy haciendo de afuera hacia adentro, ahí está. Y ahora voy a trazarle, bueno, esta línea que estoy haciendo aquí es la línea del párpado. La línea que las mamás se pintan, ¿verdad? Se maquillan. Y para este lado, hacia acá, voy a dibujar las pestañas. Dibujar una pestaña. Bien, se fijan cómo las voy trazando como si fueran a quedar aquí en medio, pero voy soldando para que las pestañas se vayan viendo con esa curvatura natural. Si ustedes quieren que quede con una capa extra de pestañas para que se vean todavía más marcados los ojos, vamos a darle otra mano. Vuelven a pasar su lápiz o su plumón o su color, le dan otra mano. ¿Ven? Así de manera natural, es como si se hubiera puesto pestañas. Ahí está. En la parte de abajo, podemos marcar una línea muy delgada. Y sacar unas cuantas pestañas de esta manera. Aquí podemos poner unos puntos. No es que no haya, es que los estamos viendo de frente. Incluso acá también podemos hacer eso. Y ahí tenemos un ojo un poquito más realista. Que nos puede servir para dibujar caras, ¿verdad? Aquí también, pues, otra cosa que lleva el ojo para enmarcarlo en la parte superior es la ceja. Se hace de línea por línea. Yo les invito a que hagan este ejercicio. Este es un ejercicio que no nada más les sirve para los ojos. Les sirve para otras cosas que en el futuro, si me dicen que les interesa, les voy a enseñar. Les sirve para sombreo, para dibujar cabello, para dibujar brillos. Entonces, práctiquenlo. Práctiquenlo todo lo que sea necesario. Muy bien. Vamos a pasar a otra cosa. Entonces, vámonos a lo que sigue. Muy bien. Ahora vamos a dibujar algunos ojos estilo manga. O sea, estilo japonés. Aquí en esta área que tenemos muy buen espacio para dibujar. Vamos a ver. Voy a hacerlos con los colores que tengo aquí a la mano, más unos que voy a sacar ahorita. Ahorita salen un poco. Bueno. Entonces, a ver, vamos a ver un tipo de ojo. Bueno, voy a empezar aquí en medio. Y luego voy a hacer un límite de este lado. Vamos a ver. Un tipo de ojo. Oscuro. Oscuro. Aquí voy a marcar esto un poquito grueso. Y este límite también. Y ahora voy a dibujar un elipse. A este elipse le voy a dibujar en el centro una área que ahorita voy a pintar. Pero de una vez, fíjense. Hago una división. Aquí hago otra como una bolita. Y aquí hago otra. Más chiquita. Bueno. Nos estamos imaginando que todo lo verde es como si fuera lo negro, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahora quiero que nos imaginemos que este ojo es color azul o café, del color que a ustedes les guste. Y esto es lo que estoy pintando. Ahí está. Lo que se queda blanco es como si fueran los brillos, disculpen, los brillos del ojo. Obviamente, como estamos simplificándolo, pues ya nada más vamos a poner tres pestañas. Y esto que es el párpado. Y ya si quieren agregar la ceja, pues ya también es una ceja muy simplificada. Ahí tenemos un ojo. Ahora, si ustedes quieren agregar un poco de sombra, voy a utilizar este color gris. Y voy a pintar un poquito nada más esta área. ¿Por qué? Porque así lo blanco va a resaltar y esta área gris que pinté, pues va a parecer la sombra de la pestaña. ¿Ok? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a hacer otro. Ahora, voy a volver a empezar trazando otra curva. Y ahora, en vez de hacer la línea de abajo, lo voy a hacer así. Y de una vez lo voy a dibujar los piquitos. A lo mejor no se noten mucho por el lápiz, pero para eso tengo el plumón. Para resaltar y que se note. Hago mi piquito. Lo relleno. Está todavía más simplificado la línea de aquí del trazo. Esto es como si fuera una continuidad, ¿verdad? Aunque no esté dibujada esta área, es como si fuera una continuidad. Ahí está. Y ahora, nuevamente, voy a dibujar una elipse, pero ahora la voy a agarrar de abajo. Mi punto de adentro, interior. Que en realidad esta es la pupila, ¿verdad? El área negra, ¿verdad? El ojo. Y nada más le voy a dejar uno aquí grande. Y uno aquí chiquito. Y unas líneas. Las líneas las pude haber hecho al final, pero es para que se lo imaginen mejor. Y ahora voy a... Bueno, voy a utilizar este color celeste. Y voy a rellenar. Ay, pues está. Tengo que aplanar fuerte, se mueve la mesa. Ahí está. Y nuevamente, si ustedes quieren, pueden sombrear esta área. Muy bien. Vamos a hacer otro estilo de ojos. Bien. Vamos a empezar ahora con una forma más picudita. Así grueso. Luego hago como un pico, más o menos grande. Mi chiquito aquí es el límite. Entonces aquí voy a hacer mi figura redondita. Este va a ser el brillo. Ahí está. Ahora miren lo que voy a hacer de diferencia. Voy a utilizar... Permítanme, voy a sacar un color verde de crayola. Y voy a pintar esta área. Pueden pintar el área de más arriba un poquito más oscura. Luego le quitamos fuerza del color. Ahí está. Y ahora, con mi plumón, hago esto. Rayitas. Bien. ¿Sí? Ahí tenemos otro estilo de ojos. Y si quieren, pueden colocar pestañas. Vamos a hacer unos dos más. ¿Cómo vamos con el tiempo? Está bien. Muy rapidito. Otro ojo. ¿Qué tal un ojo? Así. O sea, sí realista, pero que siga siendo de anime. Hago mi almendra, como hace rato. Hago mi separación, mi círculo, mi elipse. Y aquí hago el área interior, que es el área de la pupila. Relleno. Estos son unos ojos muy bonitos. A mí me gustan mucho porque entre que pueden parecer de Disney y pueden parecer de anime. Tienen varias aplicaciones. Y ahora, a ver, voy con naranja. Como si los ojos fueran color naranjita. Voy a pintar esto. ¿Ven? Qué bonito. Bueno, un último ojo. A ver, ¿qué tal un ojo? Así como de... Como de un villano. A ver, una línea larga. Ahora vamos a completarle así. Y ahora voy a ponerle la pupila. Y esto lo voy a hacer puras rayas. Qué oscuro y cada vez más separadas. Le voy a poner un ojo. Perdón, una rayita que significa que la pupila está cerrada. Podría parecer de gato, ¿verdad? Quiere ser un personaje así. Lo de las pestañas es opcional. Si quieres no las pones. Un personaje así misterioso. Pues puedes hacerlo así. O que se vea que es como que mal. Bueno. Vamos a pasar a otra cosa. Recuerden que este video está siendo hecho para el centro de la gestión familiar. Fomentando esperanzas. Bueno, pues vamos a terminar el video aplicando lo que acabamos de aprender. Y primero que nada vamos a trazar aquí estas dos líneas. Hay un poceto previo, pero vamos a tratar de tener aquí lo que es una línea guía para los ojos y una para la nariz. Es como nuestro centro y nos va a ayudar a que los ojos se vean iguales. Entonces, bueno, una cosa mientras dibujo es que hay que intentar que por favor lo que hacemos de un lado lo hagamos del otro. Porque luego es muy difícil meterle mucho detalle a un solo lado y luego querer igualar el otro. Entonces, como ustedes ven, voy dibujando lo mismo de un lado y lo mismo del otro. ¿Sí? Y así es más fácil que quede bien. Para la nariz no nos vamos a complicar. Hacemos una línea y un triangulito. Aquí vamos a hacer la boca. ¿Sí? Y ahora voy a rellenar de color celeste esta área. Ahí está. Voy a pintar el percador celeste nada más porque ahí está. Y ahora voy a trazar el cabello. Obviamente no les he explicado nada sobre el cabello, pero ahorita es para que termines de imaginarse cómo se ve un personaje ya trazado. Aquí en el anime no importa si cae el cabello encima de la cara. Y ahora voy a pintar el percador celeste. todo. Por esta ocasión nos vemos la próxima semana. Recuerden que este fue un video tutorial realizado para el Centro de Educación Familiar Fomentando Esperanzas AC. Espero que les haya gustado, se hayan inspirado y les sirva para sus proyectos personales o escolares. Bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.